hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo y vamos a dar continuación respecto al último tema del que estábamos hablando acerca de los modelos con ilusión 3d y si recuerdan les había mencionado que hay dos programas de hecho hay más pero los que les voy a mencionar es rinoceros y adobe illustrator de los que se pueden utilizar y ahorita voy a hablar acerca de rinoceros este software no es sencillo de utilizar hay que meterle todavía más empeño para aprender a ocuparlo pero ahorita lo que vamos a hacer si es este relativamente fácil pero cabe recalcar que este software de modelado 3d principalmente tiene muchísimas capacidades en cuanto a crear modelos complejos y se utiliza en ingeniería diseño industrial diseño gráfico y también este en joyería entre otras industrias hay mucho que aprenderle a este software por ahí tengo también de cómo instalar de forma educativa el software de rinoceros versión 6.3 y también está la versión 7 esa trae un complemento que también por ahí les voy a mencionar para que se utiliza en caso de que quieran cambiar al 7 no hay problema que ustedes tengan ya instalado en este caso el 6 como podrán ver aquí en mi pantalla yo tengo el 6 y tengo también el 7 realmente la instalación es súper sencilla de la versión 7 voy a hacer un vídeo muy muy corto miren este modelo este con ilusión 3d se hizo aquí directamente en este software como podrán ver esto ya lo podemos pasar a vectric aspiro el software que ustedes utilicen para generar las trayectorias de mecanizado y simplemente seleccionar la herramienta y qué tipo de trayectoria pero estos modelos la pregunta era y cómo se hacen bueno aquí está la primera opción que es rinoceros para este tipo de modelos como podrán ver así que muy bien vamos a iniciar con un archivo nuevo para que vean cómo se hace cuando ustedes abren el software van a tener las cuatro vistas como es un software 3d tenemos vista superior perspectiva frontal derecha que son las principales ahora para este ejercicio vamos a crear es una esfera pero importante es una esfera a través de mallas pues las mallas son las que le dan esta forma en ilusión 3d con las líneas que se van marcando y esas líneas me refiero a esto miren cuando yo creo una esfera bueno le doy aquí selecciono la esfera en el menú mallas y aquí aparece cuántas caras quieres que tenga en este caso yo le puse 30 caras pueden ser menos y va a tener todavía menos menos este polígonos a ver aquí están van a ser 20 enter y ya tenemos caras verticales caras alrededor 2020 le doy clic aquí en la vista frontal en este caso sólo voy a dar clic aquí y listo ya apareció la esfera aquí en la vista superior la acomodo y aquí tenemos la perspectiva pueden ver toda esta esfera y aquí la podemos cambiar el tipo de vista ensombreado es la vista que tenemos ahora esto hay que modificarlo y va a ser sencillo doble clic aquí para abrir toda la ventana de forma amplia entonces voy a seleccionar esta opción aquí en estándar y aquí donde está transformar seleccionamos la edición jaula para que aparezcan los puntitos de donde podemos manipular va a ser una caja delimitadora y simplemente le damos enter y otra vez enter y listo va a aparecer a ver nuevamente enter y aparecen los puntos automáticamente de donde podemos modificar esta esfera ahora miren regreso aquí a las demás vistas voy a dar clic y selecciono estos cuatro bueno son estos ocho puntos como podrán ver se pusieron de otro color y me voy a ir aquí en donde dice escalar 3d o escalar le doy clic y voy a escalar en un solo punto le doy aquí donde dice escalar 1d doy clic en el centro clic hacia afuera y ahora sí si yo regreso hacia adentro miren lo va haciendo lo va apachurrando de esta de esta forma le voy a dar clic aquí y listo ahora le doy clic a esta a la jaula que utilizamos para modificar los puntos y le doy en suprimir y ya se elimina como podrán ver ya tenemos este globo vamos a hacer esos tres globos tenemos esta vista en perspectiva ahora bien si ustedes quisieran sacar la vista 2d de esta figura así tal como está no les va a sacar la perspectiva de esta forma porque porque si ponemos en estructura alámbrica como podrán ver se muestran todas las líneas de la parte de atrás entonces hay que modificar para que no se vean esas líneas de aquí de la parte de atrás y ustedes dirán bueno y porque no lo sacas directamente de aquí aquí no se ven no no funciona así viene una opción que se llama aquí acotación y crear dibujo 2d si ustedes le dan crear dibujo 2d desde aquí lo único que les va a crear es la vista de los contornos más no de la perspectiva del modelo 3d porque hay unas opciones donde dicen ok lo vas a crear así de esta forma miren le voy a dar aquí en aceptar y van a ver sólo me va a poner los contornos porque así no se hace es una forma muy muy sencilla de sacar una vista 2d de algunos dibujos que traen líneas que este lo único que hace es que se vea cierto ángulo pero no funciona de esta manera tan sencilla realmente hay que meterle un poquito más de trabajo ahora en esta vista y muy bien como podrán ver tenemos ahora el modelo de esta forma si lo vemos aquí en perspectiva verán cómo aparece con todas las líneas que lo conforman pero si le doy aquí en sombreado solamente aparecen las líneas de adelante ahora ustedes dirán bueno aquí ya puedes proyectar este una perspectiva y sacar el modelo 2d no es así de sencillo porque puedes sacar ok una vista 2d con cierta perspectiva pero sólo te va a marcar unas líneas no todas las que nosotros queremos como en este caso que queremos que aparezcan todas estas líneas que forman este una malla cuadrada en forma de quads miren ahorita lo que vamos a hacer vamos a extraer una parte de la malla es decir es como si cortáramos este modelo 3d a la mitad y ya no nos van a aparecer las líneas del fondo entonces seleccionamos esta malla como podrán ver aquí es un tipo malla cerrada vamos a dar en extraer y vamos a seleccionar la opción que dice extraer caras de malla por ángulo de desmoldeo una cosa miren aquí donde dice comandos ustedes pueden escribir qué tipo de comando quieren este utilizar y en automático les aparece no es necesario estarlo buscando les ahorra mucho tiempo entonces le vamos a extraer caras de malla por ángulo de desmoldeo le doy clic y miren lo que pasa aquí como podrán ver si ustedes aumentan o disminuyen este ángulo les va a extraer esa cara miren aquí cómo se va este reduciendo y cómo va quedando la vista de enfrente es lo que les va a extraer y así es cómo funciona este comando que es el que se utiliza generalmente para sacar las vistas en ilusión 3d ahora nos posicionamos aquí en vista superior y vamos a hacer que el ángulo coincida con lo que nuestra vista alcanza a ver aquí miren todavía hay unas líneas que no se han seleccionado todavía faltan prácticamente estaríamos seccionando esta malla en 88 este en un ángulo de 88 ok está bien ya se marcaron todas las líneas que alcanzó a ver y aquí en frontal como podrán ver así es como se va a seccionar esta malla le vamos a dar a extraer una copia extraer y miren lo que pasa me voy aquí en superior y muevo y vamos a darle aquí en estructura alámbrica y en perspectiva también esto que sucede cuando nosotros extraemos de esta forma estamos cortando prácticamente a la mitad o al ángulo que le digamos esta malla y cuando nosotros proyectamos esta vista no sale así tal cual pero todavía faltan otros pasos ahora ya tenemos esta malla cortada ahora sí vamos a acomodar a darle la forma de lo que nosotros vamos a querer hacer control c control uve lo acomodo aquí ahora lo voy a girar aquí en este menú estándar en la opción rotar le doy clic clic hacia acá y lo muevo así lo voy acomodando selecciono este control c control uve clic y lo muevo este también lo voy a girar ahí ustedes los acomodan a como quieran aquí está bien ahora lo que sigue todavía no le voy a poner los hilos voy a seleccionar todas estas mallas son tres mallas abiertas y lo que hay que hacer es hacerle un contorno a estas mallas y escribimos aquí en comando contorno de malla aquí aparece contorno de malla y como podrán ver automáticamente me dibuja el contorno de estas mallas recuerden estamos en la vista superior y ahora lo que prosigue es que estas mallas como tal todavía no las podemos proyectar como una vista 2d porque miren si ahorita le doy aquí en acotación crear dos dibujos 2d aceptar miren lo que aparece o sea lo que nosotros queremos es que salgan estas líneas que están aquí igual aquí en la perspectiva si nosotros hacemos el mismo procedimiento de acotación crear 2d no van a salir todavía falta algo esto tiene que ser un nurv o una superficie bueno estos términos son ya directos del software que se trabaja en mayas ahorita tenemos unas mallas y ahora lo que tenemos que hacer es convertir a una superficie esta malla para poderla proyectar en una vista 2d pero que simule la ilusión 3d entonces no se vayan a confundir con estos términos por eso les decía que este software es un poco más avanzado para hacer este tipo de trabajos ahora lo que viene aquí selecciono estas tres mallas y vamos a este convertirlo a nurv entonces escribimos malla a nurv que sería una superficie damos clic y automáticamente me las convierte y me deja seleccionadas las este las mallas le voy a dar clic y le voy a mover estas mallas y como podrán ver aquí están ya las este las superficies cambiaron un poco lo único que hay que hacer es seleccionarlas y desactivar aquí mostrar y su curva de superficie para que quede como estaban las anteriores y aquí tenemos la curva que generamos en un principio ahora si miren si yo hiciera ahorita si selecciono todo esto y le doy acotación crear dibujo 2d aceptar como verán ahora si me genera esta vista este en ilusión 2d y la puedo pasar ya directamente en un pdf o en este en un vector escalable que es un formato todavía más manipulable para el vector y gaspire y ya después dibujar los cordones ahorita los voy a dibujar de una vez bueno miren me voy a ir a la vista perspectiva porque de aquí también podemos sacar esa esa vista pero yo les recomiendo cuando trabajen con estos modelos 3d saquenla desde aquí miren ahorita lo que pasaría como ustedes acomoden esta vista perspectiva es como les va a reflejar la ilusión 3d en un dibujo 2d entonces miren si yo les doy aquí en acotación crear dibujo 2d aquí en vista perspectiva así como lo están viendo es como le va a sacar la vista 2d entonces bordes tangentes líneas ocultas lo desactivan y aceptamos listo ya nos generó la vista así tal cual lo que estamos viendo aquí es la vista 2d que nos va a generar y nos da todavía esta ilusión 3d como podrán ver aquí nada más generó una parte de aquí de lo del contorno a diferencia de acá estamos trabajando en la vista superior que generó todo tal cual entonces es para que vean la diferencia en trabajar con perspectiva y trabajar en la vista superior ahorita bueno voy a agregar los las cuerdas va a ser una curva y los empezamos a dibujar enter para cuando ya terminamos de hacerla nuevamente la curva tiene unos atajos este software pero no los quiero confundir porque de hecho miren si yo le doy clic derecho se repite el último comando que estuvieron utilizando entonces como fue la línea automáticamente les da la opción de volver a dibujar una línea bueno doy clic aquí y voy haciendo la curva y muy bien ahora que ya tenemos aquí dibujadas las cuerdas pues hay que hacerle un este un offset o un desplazamiento para este que se forme completamente la cuerda entonces lo que vamos a hacer aquí en comando vamos a escribir desfasar enter y aquí les pregunta la distancia que ustedes lo quieren desfasar le dan clic si ustedes quieren modificar esta distancia en este caso yo lo tengo a dos no lo voy a cambiar entonces si ustedes lo quisieran cambiar es darle clic ponerle el valor y enter cuando ya esté completo y listo doy clic y ya ahora sigue esta línea nuevamente desfasar nuevamente clic derecho para repetir el comando no sé si recuerdan lo que les había mencionado que este puede repetir el comando dando clic derecho en el ratón y aquí de este lado está bien este ahora este lo voy a acomodar este globo me voy a dar aquí rotar aquí ok control z no seleccioné la parte de abajo recuerden que está el contorno de la parte de abajo de estos globos y a ver ahí va nuevamente listo y lo acomodo aquí ahora sigue recortar estas partecitas de aquí que no queremos eso lo pueden recortar en vectric pero también se puede hacer desde aquí entonces pues vamos a hacerlo aquí ahora vamos a seleccionar los objetos que nosotros queremos recortar seleccionamos todo esto le damos clic este bueno escribimos aquí en comando recortar o ponemos trim en caso de que fuera en inglés entonces ponemos a perdón es recortar enter y aquí donde dice extender líneas de corte tiene que estar en no y bueno ya estando así lo único que prosigue es dar clic en las líneas que queremos recortar y listo ya terminamos damos enter y ya se han recortado las líneas ahora lo que prosigue ustedes si quisieran exportar este modelo así como está a pdf lo pueden hacer pero hace falta algo ustedes las líneas que les van a aparecer en vectric aspire todas estas líneas les van a aparecer desagrupadas y va a ser un solo trazo entonces es muy complicado trabajar con líneas de esta forma a ver aquí me faltó recortar esto vamos a nuevamente recortar y bueno ya habiendo hecho todos estos pasos ahora lo que prosigue es este hacer la vista 2d porque hasta aquí no acaba ustedes dirán bueno aquí ya este ya lo puedo mandar y guardar pero todas las líneas que tienen aquí les van a salir como si fueran tramos independientes ahorita les voy a mostrar a qué me refiero bueno seleccionamos todo esto y le vamos a dar aquí en acotación crear dibujo 2d así tal cual como está ahorita la vista que sería la superior o si quieren que sea una la de perspectiva también la pueden seleccionar y aquí con esta configuración predeterminada damos en aceptar listo ya se generó ahora si la vista en es una vista 2d de la ilusión 3d suena medio enredado pero bueno a ver miren aquí me faltó recortar estas partes ahora se las recortamos ahí en aspire no hay problema o en el software que ustedes ocupen y aquí ahora sí lo que les decía del aspire que si ustedes lo mandan así como está se las va a hacer como si fueran líneas este tramo por tramo es decir aquí donde ven estas intersecciones se lo va a hacer este no son líneas continuas van a ser líneas que tienen un montón de nodos ahora como hay que resolver este tema de los nodos porque si este afecta mucho cuando se está cortando porque ahí se hacen micro este stop se detiene la máquina en esos nodos para seguir la siguiente trayectoria pero si es una línea continua no hay necesidad de tener esos micro stops lo que hay que hacer aquí vamos a desagrupar primeramente escribimos desagrupar enter ahora esto como podrán ver ya están las líneas independientes lo que les decía si ustedes lo llevan así aspire así es como les va a parecer esta línea es una dos tres pero nosotros lo que nos sirve es tener toda esta línea como si fuera una línea continua como hacemos esto lo pueden hacer en vectric línea por línea va a ser súper complicado que lo hagan la verdad les va a tomar mucho tiempo la otra sería seleccionan todo esto aquí y viene el comando unir aquí va a unir estas líneas a como el software considera que es lo más optimizado le damos enter y vamos a ver cómo las unió miren a ok y aquí esta línea continua ya cambia la cosa sigue mostrando la intersección pero ya este es una línea continua y listo acá también incluso podemos modificar miren aquí tuvo una pequeña curva podemos modificar estas pero así como lo guardo ya lo podemos utilizar a ver vamos a tratar de bueno vamos a recortar esto que nos quedó aquí ahora lo que prosigue vamos a exportar esto lo seleccionamos archivo exportar selección y listo bueno aquí tengo ya esta carpeta y aquí lo vamos a exportar ustedes lo pueden exportar en pdf o este formato el svg que es un vector escalable ahorita prefiero utilizar este en algunas ocasiones el pdf es prácticamente lo mismo ahorita lo voy a dejar en vector escalable vectricas para los abre fácilmente y vamos a ponerle aquí práctica y listo vamos a guardar y esperen todavía no se ha guardado hay que modificar unas cositas aquí hay que modificar la vista y escala vamos a ponerla en extensión para que nos esté amplíe todo a la hoja y aquí tenemos más opciones miren si usted le pone salida raster más definido podría decirse pero esto lo convierte en imagen y lo que nosotros queremos es una salida vectorial entonces mantenemos salida vectorial puntos centímetros tamaño de la hoja aquí en esto del tamaño no hay tanto problema porque como es un vector escalable el formato que guardamos svg fácilmente lo podemos escalar en vectricas para entonces le damos nada más en aceptar y aquí tenemos vectricas para crear un archivo nuevo para abrir el vector que guardamos aquí ya está preconfigurado le doy en aceptar y aquí donde tengo mis archivos ahorita lo voy a traer aquí está el vector que generamos lo seleccionó lo arrastró y sin soltar aquí cuando se abre vectric lo suelto y listo ya me apareció aquí ahora si ustedes necesitan eliminar algún vector que les haya quedado de más como estos de aquí ya ni se notan se pueden eliminar realmente la magia no existe en la mayoría de los casos en este caso menos en los software de diseño hay que aprender a hacer las cosas todo tiene una forma de hacerlo y a veces hay que meterle mano y realmente si hay muchísimos vectores que tú puedes descargar y este pero incluso esos vectores les tienes que hacer pequeñas modificaciones para poderlos cortar entonces es útil que aprendas a trabajar en los software de diseño y a moverles aunque sea lo mínimo en las en los comandos que tienen disponibles muy bien ahora la trayectoria ya se genera como en el vídeo anterior ahorita lo voy a hacer de una forma este súper rápida ya no me voy a detener en los detalles que mencioné en el vídeo anterior si quieren ver los detalles ahí los estoy explicando en el vídeo que incluso se los dejo en la descripción ahorita solamente quería que vieran el tema de aquí de rhino y creando estos vectores con ilusión 3d y cómo los puedes llevar a un formato pdf o un vector este escalable para poderlo editar aquí en vectric aspire y estas son una de las figuras que se pueden realizar de hecho es una de las figuras más sencillas que se puedan realizar están este otras que tienen todavía un poco más de trabajo pero son los mismos principios ya sería meterte más en el software y aprender un poco más de los comandos que tiene que son muchísimos ahorita vimos algo muy básico muy sencillo que más podemos hacer aquí en este software lo de los modelos que ya están creados y que encuentras en internet ok ese también es un tema que podemos tocar aquí este archivo se los voy a dejar para quienes se descarguen este el rhino pero les recomiendo el 7 voy a estar poniendo el vídeo de la versión 7 y ya les voy a decir el por qué ese trabajo que ven aquí lo pueden realizar en la versión 6 y ya los tienen pero el 7 trae un comando que se utiliza este en vectores que descargan de internet y no vienen con mallas cuadradas como estas que vemos aquí es una malla cuadrada quad mesh cuando no vienen las mallas cuadradas tienen que hacer una modificación porque la vista en ilusión 3d generalmente es con mallas cuadradas pero si no viene así ustedes tendrían que hacer esa modificación y el rhino 6 no trae ese comando que el rhino 7 si trae y nos ahorra muchísimo el trabajo ahorita aquí en rhino 6 como podrán ver voy a abrir este reloj lo voy a seleccionar lo suelto aquí le voy a dar abrir archivo bueno ya tenía uno abierto anterior le voy a dar que no era el mismo importar geometría de construcción aceptar y bueno aquí tenemos este modelo ok modelo descargado de internet lo voy a sombrear para que vean a lo que me refiero miren este modelo viene en quad mesh o en una malla cuadrada fácilmente le puedes sacar la vista en ilusión 3d pero si tú te descargas un modelo que viene con muchísimas líneas y no es una malla cuadrada vas a tener muchísimos problemas mira te voy a enseñar a qué me refiero aquí tengo el rhino 7 lo voy a abrir para que veas esto que te estoy mencionando si trabajas en rhino 6 tienes poco conocimiento de este software y te descargas varios modelos si quieres hacer una vista en ilusión 3d vas a poder solamente si el modelo viene en malla cuadrada de lo contrario tendrías que usar el rhino 7 que igual te lo voy a estar dejando en la descripción y un vídeo de cómo instalarlo todo de forma educativa muy bien aquí tenemos el rhino 7 igual activado y bueno lo que les mencionaba de los vectores bueno de los modelos que descargan de internet y no vienen como un quad mesh o una malla cuadrada bueno miren el archivo que yo les menciono hay unos archivos unos modelos 3d que van a descargar de internet y vienen con este tipo de mallas no son mallas cuadradas traen aquí este tipo de ngont se conocen y ahora el rhino 6 no trae la opción para convertir esto a quad mesh como podrán ver aquí tenemos esto en rhino 7 tenemos la opción de herramientas sub d y tenemos remallado 4 que sería una malla cuadrada a diferencia del rhino 6 que solamente sólidos mallas y el sub d no lo trae entonces con rhino 6 vas a poder trabajar estos modelos que descargues pero ya con este mallas cuadradas de lo contrario este tipo de modelos en el rhino 7 entonces sencillamente doy aquí donde dice remallado cuadrado configuro el tipo de cuadros que yo requiero o el tamaño el porcentaje aquí por default viene así lo voy a dejar de tal forma como está aquí doy en aceptar y bueno aquí ya terminó de procesar la malla para crear una malla cuadrada vamos a moverlo para que vean de lo que les estoy hablando y listo aquí está la malla que generalmente viene con los archivos del modelo 3d que descargan de internet y si ustedes no tienen el plugin o un software para crear el remallado cuadrado como en este caso el rhino 7 si lo trae miren automáticamente nos lo genera y ya no estamos batallando tanto que proseguiría en este caso para sacar la vista en ilusión 3d pues el mismo procedimiento que hicimos en un principio que sería ajustarlos cortar el modelo de este 3d a cierto ángulo proyectarlo todo lo que hicimos al principio son las bases para generar este tipo de vistas en ilusión 3d y bueno este es el proceso que se hace teniendo el rhino en este caso rhino 6 o rhino 7 que les recomiendo el rhino este 7 yo sé que les va a parecer un poquito complicado pero realmente si quieren hacer trabajos y ampliar todavía un poco más sus conocimientos esta es una opción trato de darles a conocer este tipo de programas y qué opciones hay para crear este tipo de trabajos que veníamos viendo en las vistas de ilusión 3d ya de ahí veremos adobe illustrator que es muy muy sencillo la verdad de utilizar pero en ese sí sería hacer trazos a mano alzada o vectorización automática entonces es muy muy sencillo ahora sí que empezamos por lo complicado y vamos a ver ya después lo relativamente sencillo que es adobe illustrator les agradezco mucho el tiempo que invierten en este tipo de vídeos nos estamos viendo hasta la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.